Hola, hoy les mostraré la forma de desactivar las notificaciones de Classroom con la finalidad de evitar que se sature nuestra bandeja de entrada de nuestro correo institucional. Lo que se busca es que solo aparezcan los correos relevantes para nosotros, como lo pueden ser los enviados por el director de la carrera, los del departamento de servicios escolares, convocatorias de becas, entre otros. Como podemos ver, dentro de nuestra bandeja de entrada aparece un número importante de correos de notificaciones provenientes de Classroom. Cada que el profesor publica una tarea, material o aviso, el Classroom nos envía automáticamente una notificación. Y si tomamos en cuenta que cada alumno tiene al menos siete materias, el número de notificaciones es bastante elevado. De esa forma nos podemos perder correos que pueden ser relevantes, como por ejemplo, las convocatorias de movilidad internacional. Veamos el proceso. Ingresamos a la página de Classroom y vamos a la esquina superior izquierda. Entramos a las tres líneas. Bajamos e ingresamos a Ajustes. Y nos aparece el siguiente menú, donde podemos modificar algunas cosas como nuestra imagen de perfil y configuraciones adicionales de nuestra cuenta de Gmail. Pero lo que nos interesa es el apartado de notificaciones. En este apartado encontraremos todas las posibles notificaciones que el Classroom puede enviar. Tenemos dos opciones para desactivar dichas notificaciones. La primera de forma global, o sea, todas las notificaciones. Y la segunda de forma específica. Ahí podemos ver las opciones de notificaciones que podemos activar o desactivar de acuerdo a nuestras necesidades. Incluso podemos desactivar notificaciones de una clase en específico. Una vez que configuramos las notificaciones activadas o desactivadas, el sistema enviará solamente las seleccionadas y dejará de enviar las eliminadas. Asimismo, es recomendable instalar la aplicación de Classroom para iOS y Android. Dichas aplicaciones les permitirán tener un control más estricto de sus actividades y notificaciones de las materias. La aplicación la podrán encontrar en las respectivas tiendas de los sistemas operativos. Regresando a nuestro correo institucional, una vez desactivadas las notificaciones, es recomendable vaciar la bandeja de entrada. Para ello, iremos seleccionando los mensajes que serán borrados. En este ejemplo, borraré las notificaciones recibidas del Classroom de la materia Fundamentos de TI. En caso de ser necesario, las pueden archivar. Una vez seleccionados los elementos, procedemos al borrado y así nuestra bandeja quedará libre de notificaciones. De esa forma, podremos ver más fácilmente los correos de los departamentos o de las personas que nos pueden resultar más importantes dentro de la universidad. Ya para finalizar, les recuerdo que para tener un mejor control de las notificaciones de sus clases, tenga la aplicación instalada en sus dispositivos móviles. Saludos.